¡Suscríbete al canal! Los compañeros, aquello fue de locos. Unos ganaron, sí, aunque con los años nos dimos cuenta que todos habíamos perdido. La herida que se hizo fue grande, demasiado grande. Las balas llegaron a las ciudades y con ellas el hambre y la desesperación. Muchos hombres que odiaban la violencia tuvieron que irse al frente, pero ¿es que acaso tenían elección? Te dije que hoy elegía yo. Escucharte hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como el de Mario Baquerizo y el de Alaska. Prueba Audible. Tres meses gratis solo en audible.ocio.news. Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Muy buenas tardes. Hoy es jueves 4 de noviembre de 2021. Son las 4 y 1 minutos, las 3 y 1 en las Islas Canarias. Estás escuchando el boletín de tráfico de Oceania Radio que además los puedes ver en YouNow, en Twitch y en Troll. Yo soy Lorenzo Sastre y os acompañaré en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo con la colaboración de Waze. Empezamos por Cataluña, circulación fluida en general. Si nos acercamos a la provincia de Barcelona, vemos como tenemos tráfico ligero, sobre todo en los accesos a la ciudad de Barcelona con tráfico moderado en la B10 y en la B20. Nos vamos un poquito más al norte, a la provincia de Girona, con circulación fluida, algún pequeño punto de tráfico moderado o denso. También tenemos tráfico con circulación fluida en la provincia de Lleida con algún pequeño punto de tráfico ligero en Corvins. Hay un accidente en la P2 cerca de Espluga del Franco Lee. Ha sido reportado hace una hora y no está reportando retenciones de tráfico en este momento. En el sur de Cataluña, en la provincia de Tarragona, presenta circulación fluida. Nos vamos ahora hasta el interior de la ciudad de Barcelona. El interior de la ciudad de Barcelona presenta circulación fluida con algunos puntos de tráfico moderado, habitual a esta hora de la tarde en la Ciutat Condal. Momento para irnos hasta la Comunitat Valenciana con circulación fluida en general con los accesos a la Ciutat de Valencia ligeros y tráfico moderado en la B30 de Valencia hasta Cuart de Publet y también entre Cuart de Publet y Paterna. Nos vamos en este momento hacia la región de Murcia, donde la circulación se encuentra fluida. Algún pequeñísimo punto de tráfico moderado, pero sin importancia. Andalucía también presenta circulación fluida con los accesos a Sevilla fluidos. Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón presentan circulación fluida con los accesos a Zaragoza fluidos. La Barra y La Rioja también presentan circulación fluida en estos momentos. Así que es momento de irnos hasta la Comunidad de Madrid. Tráfico ligero con puntos de tráfico moderado o denso. Tenemos tráfico inusual. Empezamos por la M503. Tráfico denso, 53 minutos para hacer 1,9 kilómetros, lo que supone 50 minutos de retraso y está empeorando. También tenemos en la M50 tráfico inusual entre el polino industrial de San Marcos y Perales del Río. Tráfico denso, 28 minutos para hacer 3,5 kilómetros, lo que supone 26 minutos de retraso. La buena noticia en este punto es que está mejorando. También tenemos tráfico ligero en la A4 entre la M50 y Pinto. En la A45 entre Arroyo Molinos y Griñón. En la A5 entre la M40 y la M50. En la A3 tenemos un accidente cerca de Rivas Bacia Madrid que ha sido reportado hace 18 minutos. Y está reportando tráfico de nivel moderado con medias de velocidad de 40 kilómetros por hora. En la A2 presenta circulación ligera y moderada a la altura de Arroyo Molinos. También en la M40 la altura de Coslada, velocidades de alrededor de 55 kilómetros por hora. Perdón, con el tráfico ligero. Y un accidente en la salida 8 de la M40 con la M40. Donde podemos ver que tenemos este accidente que está reportando tráfico de nivel denso en esta M40. Ha sido reportado por, entre otros usuarios, Barreirox. Nos vamos al interior de la Ciudad de Madrid. En el interior de la Ciudad de Madrid queremos decir que la circulación se encuentra fluida con algún pequeñísimo punto de tráfico moderado. Lo habitual a esta hora de la tarde en la capital del país. Castilla y León presenta circulación fluida. Y en el norte Galicia, Asturias y Cantabria con circulación fluida. Eso sí, tenemos un accidente en la A67 cerca de Pie de Concha. Ha sido reportado hace una hora por lanza peligrosa. Y no está reportando tráfico. Por otro lado, también en la A8 en este caso, cerca de Oznayo. Ha sido reportado hace 22 minutos otro accidente por Benatzut. En este caso tampoco está reportando retenciones de tráfico. En el País Vasco cuenta con circulación fluida. Y en las Islas. Las Islas Baleares presentan circulación fluida en estos momentos. Un poquito de tráfico moderado en la MA20 entre la carretera de Inca y la Vileta. Y también un poco de tráfico moderado denso en la carretera de Establements. En la carretera de Valle de Morsa y carretera de Establements. En lo que hace referencia a las Islas Canarias. Circulación fluida en general. Y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También presentan circulación fluida. Ahora es momento de volvernos a las Islas Canarias. Para recordar que en la isla de La Palma. Más o menos en la zona céntrica de la isla de La Palma. Se encuentra... Perdón. Se encuentra el volcán de Cumbre Vieja. Con esas coladas de lava que sigue activo. Y que está restringido el acceso de personas. El acceso a cualquier persona. En esa zona. Si hay que acceder a esa zona. Hay que pedir las autorizaciones pertinentes. A las autoridades correspondientes. Hasta aquí la información del tráfico por hoy. Feliz tarde. Entró en esa habitación. Registró sus papeles personales. Con la esperanza de encontrar una pista relativa. Se concentró toda la tarde. En una serie de abstrusos experimentos químicos. Que suponían un gran calentamiento. De retortas y destilaciones. Se podía oír el ruido de sus 68 tubos de ensayo chocando entre sí. Lo que me indicaba que seguía enfrascado en su experimento. Lo encontré. Escuchar te hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcast originales. Como Sherlock Holmes. Narrado por José Coronado. Prueba Audible. Tres meses gratis. Solo en audible.ocio.news. Y hasta aquí la información del tráfico. Con la colaboración de Waze. Lesión de un domócrino. X Gracias por ver el video.